¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una tremenda responsabilidad, dar cuenta del trabajo positivo, objetivo, de durante 25 años en la radio. Esto es dar cuenta, esto es enfrentarse, no es así servirse a una pachamanga, pero no es piso lo que hace y logrará. ¡Muchas gracias! 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 Cuidado con las 7 puntos del argentino. Che Magrande. El tucumano argentino. ¡Claro! ¿Y dónde se quedaron las bolas? ¿Dónde se quedó argentino, che? ¡Ah, por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Contolérate tu cantero fino! ¡Ah! ¡Ah, ay, ay! La hija del español La caucina Levanta tu mano, hermano Alza tu voz Esto es Mazma La hija del español 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 Canta de un himno a San Jerónimo de Junal si eres de esa tierra, no cierres tus ojos ante tremenda responsabilidad que te asiste como hija, como hijo de San Jerónimo de Junal Aprende a ser fiel, chala y santo si lo eres, siéntese orgulloso de ser de San Jerónimo de Junal No te sientas orgulloso de ser de San Jerónimo de Junal, no eres de San Jerónimo de Junal ¡Cháveres! ¡Juega los Juegos, 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 Juegos! Juegos de tu Pachamanca, Bosteza, a salvo por San Jerónimo, alégrate, lléna tan hermoso ¡Ai, ai, ai! Ya llegó el chato lindo, el chato fino, el chato trasectental, el chato peruano Oro fino, diamante puro, romántico de los Andes, ha llegado el triunfador, el tercero de la romántica, muy bien apuntado. A la mano, el abrazo a su auge, volván, y feliz. A la mano, el abrazo a su auge, volván, y feliz. A la mano, el abrazo a su auge, volván, y feliz. A la mano, el abrazo a su auge, volván, y feliz. A la mano, el abrazo a su auge, volván, y feliz. A la mano, el abrazo a su auge.